Era uno de los doce el que siguió a Jesús el Nazareno a predicar. Era el hombre de confianza, el tesorero, que comía con Jesús el mismo pan. Mas un día la traición llegó a su alma, el amor al dinero le cegó. Y por unas monedas miserables al maestro con un beso le entregó. Pudas, no tiene precio tu maldad. Ciego, que no conoces el amor ni la verdad. Llanto encontrará tu proceder por esa ingratitud, por no haber sido fiel al que tanto te amó. Es la imagen de Jesús que está en mi hermano. El amor y la confianza en el Señor. Trataré de no venderlo, traicionarlo. Él es templo del Espíritu de Dios. Y si diere mis riquetas, mis haciendas, y muriera en la hoguera del dolor. Esas cosas no me sirven para nada. No soy nada si en mi alma no hay amor. Pudas, no tiene precio tu maldad. Ciego, que no conoces el amor ni la verdad. Llanto encontrará tu proceder. Por esa ingratitud, por no haber sido fiel al que tanto te amó. Pudas, no tiene precio tu maldad. Ciego, que no conoces el amor ni la verdad. Por esa ingratitud, por no haber sido fiel al que tanto te amó. Él te amó, Él te amó, Él te amó.